Buenas tardes, estamos en uno de los puntos geodésicos que estaban sugeridos de como de esta sierra, pertenecientes a la sierra, así que bueno, ahora pondremos la estación de radio en marcha y saldremos en el Flor y Fauna. Nos ha costado bastante llegar hasta aquí arriba, aunque las vistas, la verdad, es que son impresionantes. Impresionantes. A ver, para este lado, se ve el resto de la caseta. No sé qué hace este hombre aquí. Segorba, Segorba, o como sea, dijo que era este pueblo que está aquí. La playa, playa, playa. Esto no sé qué es. Y creo que Valencia es una ciudad que se ve gigante acá en este valle. Y bueno, nada más. De momento, solo eso.